Hola, bienvenidos a nuestro programa Casa Bella TV, es un placer estar acá con ustedes el día de hoy, como pueden ver, vamos a trabajar FOMI, vamos a hacer este lindo cojín para que ustedes sigan el paso a paso, lo aprendan a elaborar, lo vendan, que es lo más importante, y generen esos ingresos adicionales que tanta falta nos hacen, por eso, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a saludar a Pilar Vargas, quien está con nosotros, Pilar, me encanta verla. Doña Luzmila, muy buenos días, muy agradecida de estar aquí, y muy contenta de estar con todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios que está bien en esta pandemia, y está trabajando, que es lo más importante. Sí, señora. Todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-7889 van a participar por el obsequio, que es este kit de FOMI que tenemos acá, ahí viene FOMI de varios colores para que ustedes elaboren ese proyecto el día de hoy, viene corazoncitos, viene uno dorado muy bonito, viene navideño, para que ustedes pues lo aprovechen y elaboren todo lo que tiene que ver con el FOMI. Vamos a ver la lista de materiales para que de la mano de nuestra invitada, ustedes elaboren este lindo proyecto el día de hoy. Entonces, vamos a necesitar FOMI de colores surtidos, FOMI toalla, FOMI estampado, algodón siliconado, pinturas translúcidas, pinceles brush, angular, liner, también vamos a necesitar el costurero, pegante de doble contacto, silicona. O instantánea. Silicona y también instantánea, la que ustedes quieran utilizar. Entonces, ahí tenemos la lista de materiales para que ustedes elaboren este lindo proyecto. Bueno, profe, ¿esto va a vender los moldes, el proyecto, el kit, cómo va a manejar? De esto tengo moldes y tengo kit a la venta. De este son tres cojines que ya hay moldes, está el Santa, está la señora Santa y está el renito que es el que vamos a elaborar ahorita. Son los, los de, son los muñecos de Navidad en pantuflas. Listo, entonces, ahí está, para que ustedes sean, te esprofen, manos a la obra. Bueno. ¿Cómo vamos a iniciar? Para esto vamos a hacer el molde del copo de nieve, este lo sacamos una vez en FOMI estampado y una vez en FOMI liso, el color que ustedes quieran, que les contraste, pueden ver el que tenemos ahí, tiene blanco y el fondo de la parte atrás es azul oscurita y lo único que hacemos es colocar primero que todo pegante de doble contacto en el borde. Sí. Y en ambas partes, se le da su tiempo de secado y empezamos a unir. Perfecto, vamos a ver, ahí está. Empezamos a unir, ya, este yo ya le había dado un poquito de tiempo de secado al pegante, por eso lo puedo empezar a unir, pero si ustedes tienen que dejarle más o menos dos minutos, dos, tres minuticos para que les dé el tiempo de secado y les haga un buen contacto, el pegue sea bueno. Profe, ya está dictando clases presenciales o virtuales, ¿cómo está manejando? Estoy empezando ahorita pues las que gusten para ir a clase presencial, pero en el momento estoy dictando todavía virtuales. Ya las que gusten o si no, pues también se les venden los kits, igual a las personas que yo les vendo los kits, les hago asesoramiento para la, el armado del proyecto. Se abran las memorias para que ustedes estén pendientes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Ahí la dejo pegando, profe, buenos días. Buenos días, buenos días, con Gloria Reyes. Doña Gloria, ¿de dónde me está llamando? De su casa. Doña Gloria, ¿tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Este proyecto, sí, señora, para felicitarla por sanar y de su programa, y por ese proyecto también se puede realizar en otro material que no sea Fomi? Sí, claro, sí, claro, tú lo puedes hacer, en esto también se pueden hacer los cojines en tela y se les puede pegar el muñequito en Fomi, o también lo pueden hacer en tela, y el muñequito lo pueden hacer en paño Lensi. Lo importante es los moldes, si usted tiene los moldes, usted saca todo el proyecto, ya sea en tela, ya sea en Fomi. Y para los moldes, ¿cómo hacemos? Se comunica con la profe, ahí está el número del teléfono, 313-293-8872, ya van a aparecer ahí en pantalla, 313-293-8872, ahí lea a la profe toda la información. Doña Gloria, una gracias por estar con nosotros. No, señora, ustedes muchas gracias por tan buenos proyectos que nos están enseñando. Muchísimas gracias, que esté bien. Bueno, que Dios los bendiga. Amén, lo mismo. Aquí lo vamos pegando por todo el contorno. Aquí la idea es que ustedes van pegando y van cerrando y cada copito lo pueden ir rellenando para que después no les sea tan complicado el relleno. Esto lo rellenamos con algodón siliconado. Igual hacemos por todo el contorno, lo pegamos y vamos rellenando. Ya al final dejamos un solo pedacito, que es por donde terminamos de rellenar el último copito y nos ayudamos con un pincel o con un palito y igual de la misma forma pegamos con doble contacto y ya nos va a quedar así. Entonces vamos a, yo les traje adelantadito el paso. Ya este es el cojín ya armado. Así les va a quedar. Este tiene la parte de atrás rojo y adelante blanco con estampado rojo. Igual el foamy también estampado lo consiguen en mi taller. Entonces se pueden comunicar. Entonces ya vamos a reservar el cojín y vamos a empezar con el armado del muñequito. Perfecto, profe. Si quieren los moldes, recuerden que la profe se los vende ya con toda la figura, ¿no? Porque ahí vienen los moldes, viene todo, todo el proyecto tal cual como está. Viene el cojín, vienen todos los moldes marcados. Bueno, aquí vamos a hacer el renito y para esto vamos a darle calor lo que es la naricita. Sí. La parte de la trompita, utilizamos la plancha, le damos calor un poquito y vamos reservando. Para esto nos podemos ayudar con la cuenquita de la mano y le vamos dando la formita que nos quede. Ya vemos, profe, cómo nos queda para que esté. Ahí, expliquémoslo cómo le hizo. Bueno, acá lo calentamos. Sí. Y lo vamos, lo llevamos a la cuenca de la mano y con los dedos nos ayudamos a darle la presión y darle el volumen que nos quede de esta forma. Queda precioso, profe. A decir, mismo le damos el calor a la trompita, a las, aprovechamos de una vez el calor de la plancha y vamos a darle calor a todo. Esto lo bajamos. Te lo formamos todo. Sí. Para que nos quede bien. Y todas las piecitas que llevan calor se las damos de una vez para aprovechar el calor de la plancha. Listo, profe. Yo voy a compartir el video. Recuerden que ustedes deben compartir el video para participar por los obsequios tanto de la máquina de coser como todo lo que diariamente tenemos acá en nuestro programa. ¿A los otros moldes le hacen lo mismo con el dedo, profe, o no? No, estos solamente se sacan así, mira, se sacan de la plancha y los dejamos así. Ellos cogen su volumen. Mira, este va levantando. Cuando empiece a levantar, yo lo saco y lo pongo en algo plano. Sí. Y lo presiono en los bordes. Y ya este me queda levantadito. Queda con su volumen. Listo, profe. Bueno, de resto ya sería esto. Vamos a darle el color a lo que es el pantalón y empezamos con el armado. Listo, vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Habla con Leidy Alzate. Leidy, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. ¿Le dicen alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Sí, la señora Pilar que hace unos trabajos muy bonitos y me gustaría saber cómo hago para yo ver o entrar a las clases virtuales que ella da. No. Leidy, gracias. Te agradezco que te gusten mis trabajos. Y sí, tú te comunicas conmigo y con gusto. En mi página, en Piliart y Fomi, tú puedes entrar y ahí hay algunos videos de trabajos ya hechos. Sí. Y también te puedes comunicar conmigo y para clases virtuales, llave de paga. También yo te explico qué clases hay y lo mismo para la venta de los kits y los moldes. Ah, ok. Leidy, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ya queda inscrita. Gracias, Leidy. Vale, muchísimas gracias. Feliz día. Salud. Gracias. Bueno, yo ya le compartí el video, profe. Ay, gracias. Esto lo vamos a hacer con todos, todos los... Las figuritas. Las figuritas que tenemos. Bueno, entonces vamos a... Ay, bueno, ahorita hacemos lo del urcojín que nos le di el tono de pintura. Sí. Entonces vamos a darle mientras tanto al... ¿Al qué? Al pantalón. Al pantalón, la carita del... Del Papá Noel, porque las babuchas de este van a ser unos Papá Noel. Y este es un reno. Ese es de reno. Sí. Y este es de Papá Noel. Entonces vamos a utilizar pintura traslucida color caramelo y con un pincelito para brush. Yo tengo estos pequeñitos para... Ahí están las babuchas. Miren, estas son babuchas, son de reno. De reno. Están muy bonitas, miren, ahí las tenemos para que ustedes también, pues, como que le den otro aire, ¿no? Sí. La bruj en ese caso le va a cambiar ahí las babuchas. Las babuchas. Al otro cojín para que no se vea como igual. Sí, que no sea lo mismo. Aquí manejamos lo que es la técnica de brush con el pincel de brush. Yo tengo este pequeñito para estas figuras pequeñas. Lo que hacemos es cargar el pincel de pintura, lo descargamos en un trapito. Al descargarlo, lo que la pintura hace es meterse dentro de todo el pincel y nos ayuda a que la carga de pintura no sea tan fuerte cuando nosotros la marchamos. Es más fácil para aplicarlo. Profe, la voy a dejar ahí que siga usted. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días con Sandra Caro. Sandra, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Sandra, ¿tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? No. Felicitarle y preguntarle que dónde puedo conseguir el pegante que ya nos indicaba para la manualidad de hoy. El doble contacto, Sandra, lo puedes conseguir en mi taller también. Se utiliza pegante de doble contacto, se utiliza este para icopor con icopor y también hay pegante para icopor y pegarlo al fomi, porque este no sirve para cuando aplicamos sobre fomi porque se come el icopor, perdón, se come el icopor. ¿Toca solo para fomi? Solo para fomi y el otro solo para icopor. Perfecto, pero le sirven cualquiera de los dos, ¿sí? Sí, 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 sí. Sandra, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, profe, ¿y la profe está juiciosa? Bueno, acá estamos haciendo el sombreado con las partes, las que están en color camello. Sí. Las estamos haciendo la técnica de bruche. Profe, ese cojín está hermoso, hablemos de ese cojín que estamos viendo ahí. Señores, mira, son cojines que sacamos para la época de amor y amistad, pero son cojines que ustedes pueden utilizar para cualquier época, para aniversarios, para cumpleaños, entonces son cojines que pueden utilizar en cualquier época. Igual tengo también los moldes a la venta y los kits. De este viene este pelanas, viene el pelanas de Miquito, del gorila de Simón, y otro pelanas que viene con una torta de cumpleaños para, en caso de que sea para el motivo sea un cumpleaños. Están muy bonitos. Recuerden que se hacen de acuerdo a la temporada que se esté viendo. Listo, profe, mientras usted hace eso ahí, yo quiero mostrarle la nueva revista de Call Revistas para que ustedes se animen, se comuniquen al teléfono 321-421-0449 y la adquieran. Esta es la portada, esta es la revista número 60, está recién salida para que ustedes tengan la oportunidad de acercarse a los puntos, llamar al 341-321-421-0449 y la van a tener en la puerta de su casa. Mira, acá están todos los proyectos, está recién salida y vienen todos sus moldes. Recuerden que Call Revista siempre trae los moldes de todos los proyectos que ustedes quieran aprender a hacer. Más adelante les voy a mostrar más proyectos para que se animen. Recuerden comunicarse al 321-421-0449 y se pueden hacer a su revista. Yo la dejo por acá, juiciosita. Bueno, aquí estamos terminando lo que es técnica de brush, le aplicamos lo que es color chocolate a las piezas que van en color camello, a las piezas que van en color piel, le aplicamos caramelo y le dimos el ruborcito con color coral, lo que es a los cacheticos y a las orejas. Entonces, de resto nomás vamos a aplicar esa misma técnica en el pantalón con un color turquesa. Y siempre se coloca un tono más fuerte. Sí, se coloca uno o dos tonos más subiditos que el que estamos manejando. Tranquila, profe, vaya buscándolo ahí. Mientras tanto, yo le recuerdo el número de contacto de nuestra invitada, ella es la señora Pilar Vargas. El teléfono es 313-293-887233-293-8872. Ella está ubicada por el barrio La Chucua, en la calle 42B, número 72G-46. Esta es la localidad de Kennedy, para que ustedes vayan y averigüen todo lo relacionado con todos los materiales que ustedes están viendo acá. Si quieren ser distribuidores del FOMI, profe. Sí, se comunican conmigo y yo les doy todos los datos, les doy precios de mayor y podemos hacer, mira, para que vean toda la cantidad de FOMI. Yo no solo manejo el estampado, que son estampados míos y manejo lo que es el laminado, hologramado, tipo toalla, manejo el 5 milímetros y manejamos el FOMI liso también. Perfecto. El neón. Bueno, aquí no traje la pintura, ¿dónde me quedó la pintura qué? El turquesa, pero le estoy aplicando aquí un poquito de pintura neón, entonces con esta misma le vamos a dar un poquito de, ¿de qué? El difuminado, para que nos dé un tonito. ¿Como el sombreado? Sí, que nos dé un sombreadito y nos podemos ayudar después, por ejemplo, aquí con el trapito, para que nos ayude a difuminar perfectamente. Perfecto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Shirley Astrid. ¿Con quién, perdón? Shirley Astrid. Shirley, ¿cómo me le va? Bien. Shirley, ¿tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Sí, que me gustaría aprender manualidades, que ya sé que son muy bonitas. Gracias, Shirley. Sí, con gusto. Ahí en el taller estamos a disposición, ya sea virtual o presencial. Tú me avisas y yo te digo las modalidades y qué proyectos tenemos para que puedas trabajar. Se comunica con la profe, ya está el número del teléfono, 313-293-8872 y va y aprende todo lo que tiene que ver con manualidad. Shirley, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que esté bien. Bueno, listo, aquí ya lo que hicimos fue difuminar, entonces ya le damos este terminadito. Sí. La parte de abajo no nos interesa tanto porque esta parte va a ir tapada con lo que son las babuchas. Listo. Bueno, entonces le damos el color más que todo en la parte del pantalón. Le queda como si fuera un escocés de rayas. Sí, sí, señora. Listo, ahí ya le terminamos y ya empezamos es con el ensamble. Perfecto, profe. Ya podemos guardar todos estos pinceles. Yo quiero mostrarles a que a ustedes este tipo de flores que ustedes pueden hacer con los troqueles que la profe les va a vender. Ustedes se comunican con ella y esto está precioso para decorar cualquier tipo de trabajo. Ahí está, mire, viene para hacer este tipo grande. Ya le voy a mostrar unas más pequeñas. Mire, acá tenemos esta que está, es una totalmente diferente. Es una flor de loto. Tenemos acá estas que son como rositas, profe. Son rosas, mire, son bien bonitas. Sí, eso se venden todos los troquelitos para armar las rositas. Son súper sencillas. Vienen así, mire, acá tenemos. Vienen en paquetico. Sí, esta se utiliza con tres troqueles de diferentes tamaños. Con esta hacemos la rosa pequeñita que es muy sencilla. Ustedes simplemente la enrollan. ¿Con pegante? Con pegante. Se le va aplicando pegamento y ya sea silicona, instantáneo. Y pues igual tratamos de maquillarla antes de pegarla para que nos realce el color. Entonces aquí, miren, lo sencillo que es armar este tipo de flor. Antes nos complicábamos la vida haciendo esto, ¿no? Ahora es más fácil. Y ya quedó la flor lista. Entonces para ustedes es muy sencillo. Compran el paquetico de troqueles. Vienen surtidos los colores y ya les arman la flor súper sencilla. Este se puede utilizar, por ejemplo, en los atrapasueños que elaboramos. Sí. Y son muy fáciles de hacer. También vendo lo que son los troqueles de las plumas. Esas plumas están hermosas. Sí, las troqueles vienen así o ya pintados y maquillados. Este es el normal que viene listo así o estas que ya están maquilladas. Para ser un ángel, para ser un ave, queda muy hermoso. Para decorar cuadros, todo eso lo podemos utilizar. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a irnos con el ensamble del cumple. El ensamble de nuestro muñequito. Yo estoy, para esto vamos a utilizar. Profe, mientras tanto, voy a contar, mientras usted busca y contestamos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Doña Luzmila, buenos días con Nubiola. Nubiola, ¿cómo me le va? Muy bien, bendito Dios, ¿y ustedes? Aquí trabajando, haciendo cojines para que ustedes se animen, los hagan y los vendan. Porque la idea es que todo lo que ustedes hagan, lo vendan para esta temporada navideña. Que ya están sonando por ahí campanas de Navidad. Sí, ya, ya. Están muy lindos los proyectos. Felicitar a la tallerista y aquí fiel como siempre. Ah, bueno, acá ya está inscrito para los obsequios, la máquina, todo eso para que de pronto puede ser la ganadora de la máquina. Bueno, no sabemos, Nubiola, un abrazo. Bueno, igualmente, bendito Dios. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, profe. Bueno, entonces ya. Vamos a mostrar otro proyecto que nos trajo la profe, ahí los tenemos. Estos para ahorita. Las bolsitas de Halloween son dulceritos. Vienen, ahí tengo cuatro motivos, se sacaron dos más. Yo vendo en los moldes, en los moldes les vendo los cuatro que están aquí. Sí. Y les decimos los dos moldes nuevos. Los dos moldes nuevos son un, un qué, un bujito sobre una, un bujito brujito. Sí. Y un fantasmita. Están bonitas, con figuras tiernas, no se ven nada de. Sí, se trabaja tierna como para darle regalo a los niños ahorita, ellos no van a salir de pronto, pero sí se les puede dar un obsequio de un dulce dentro de su bolsita o algún juguete en la bolsita y ya quedan perfectamente y quedan contentos los niños. Y está muy bonito, pues, para que ustedes se animen, si quieren los moldes, si quieren aprender a elaborarlas. ¿Virtualmente las está quitando, profe? Pues, señora Luzmila, estas bolsitas yo las enseñé a hacer aquí en el canal. Sí. Entonces, yo les doy la opción de que vean el video en el canal de Casabella. Sí. Y yo les vendo la bolsita y les doy instrucción de pronto de armado. Recuerden que todos estos videos ustedes los van a encontrar en la página de nuestro canal. En YouTube también los pueden encontrar en el canal 6 de Colcable. Ustedes buscan canal 6 Colcable y ahí van a aparecer todos los videos para que no se les olvide de pronto cómo se hizo la bolsita que la profe nos acaba de decir. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doña Luzmila. Habla con Clara Inés. Doña Clara Inés, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. ¿Cómo han estado? Bien, aquí aprendiendo este cojín. ¿Tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Sí, señora. La dirección que es la que queda en qué barrio es? En La Chucua. Ah, ya, ya, ya. Cerquita del hospital de Quienes y estoy a dos cuadras de la avenida Boyacá. Es muy central. Ah, bueno, sí, señora. Por el lado de Timisa. Ah, listo, listo. Y para felicitarle, está muy hermoso el proyecto. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Esto lo utilicé con vómito allá. Sí, lo tiramos. Lo tiramos. Lo que es el cuerpito. De nuestro reno. De nuestro reno. Ya aquí le vamos a pegar lo que es el pantaloncito. Profe, vamos a ver otro proyecto de los que nos trajo para que usted nos hable de este lindo proyecto también que tenemos ahí. Esta es una calabacita dulcero y es lamparita. Esa se le puede quitar el gorrito y nos queda el dulcerito. Este es un proyecto también inspirado en una artesana ecuatoriana que sacó sus calabacitas. Sí. Y se sacó, esta es del año pasado. Pero uno siempre le pone su toque personal. Su toquecito, sí, claro. Entonces eso ayuda muchísimo. Sí, señora. Bueno, profe, ahí seguimos. A este le di calorcita en el pantalón, lo que es en la parte de la barriguita y hice lo mismo con la mano. Lo que es solo la parte de la barriguita para que me quede infladita como si fuera eso. Ya las piernitas que me quedan pegadas a la parte negra. Entonces aquí le doy pegante en el borde para que no se me pierda lo que es la parte que está infladita. Coge aire y no se ve. Sí, coge aire y se ve sopladito. Sí. Y al resto sí le colocamos en toda. Listo, vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doña Luz, con Rosa Muñoz de Papayán. Doña Rosa, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando y aprendiendo. ¿Usted se envió la dirección para enviarle las revistas? Sí, señora. Yo la envié por un WhatsApp que me envió el señor John. Ah, listo. Entonces ya teniendo ahí se le hace llegar sus revistas hasta Papayán. Sí, señora. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, para la tallerita sí. Cuéntame. En el momento en que dijo calentamos el fomi, lo llevamos a la manito para darle forma, no vi cómo lo calentó ni sé cuál es el relleno. Te voy a mostrar con esta piecita. Ah, bueno. Se hace en la misma forma. Yo coloco el fomi sobre la plancha. Sí. Lo coloco sobre la plancha y cuando está caliente lo llevo a la palma de la mano. Ya lo vamos a ver, profe, esperemos ahí para verlo. Aquí en la palma de la mano y con los dedos le hago presión. Ah, bueno. Para que me da este volumen. Bueno, eso mismo hice con la barriguita del pantalón. Del reino. Ah, Rosa, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes por esos programas también. Bueno, que estén muy bien. Listo, profe. Bueno, continuamos con el ensamble. Entonces pegar las piecitas en el orden que las necesitamos. Sí. Y ya después de darle a la pintura ya solamente armar. Entonces vamos colocando las piezas que son así, que están levantadas con calor. La aplicamos solo en el borde para que nos quede con volumen. Si la aplicamos en todo el centro. Queda plano. Se nos va a aplastar. Sí. Entonces eso es lo que hacemos. Aplicarlo solamente en el borde y le hacemos un poquito de presión. Mientras el pegante se adhiere. Lo mismo hacemos con las babuchas. Entonces vamos a colocar las babuchitas igual en el borde. Y sin hacer presión en el centro para que nos queden levantaditas. En este estamos aplicando en un solo lado el pegante doble contacto. Pero entonces lo aplicamos y lo colocamos húmedo sobre la otra pieza y ya le hacemos presión. No dejamos secar así, sino lo colocamos húmedo. Perfecto, profe. Ahí lo volteamos y lo colocamos húmedo sobre la piecita. Así que se dan cuenta que es solamente en el borde. ¿Listo? Ahí está. Ahí están quedando las babuchas. En este caso el papá Noel tiene unas de reno. Y el reno tiene unas de papá Noel. De papá Noel. Entonces ahí cambiamos para que no nos queden iguales. Exactamente. Profe, me dice que todo lo que tenemos en la mesa, que dice eres genial, feliz día, te adoro. Pero ¿todo esto viene en pliego o vienen así sueltas? Las estoy vendiendo en paqueticos de avisos surtidos. Sí. Entonces para que todos tengan todos los avisos porque pues se les facilita más. Les queda muy costoso sacar, comprar el pliego completo de un solo aviso. Entonces así les queda más fácil. Las que necesite también en lámina cuatro cartas también se le venden cuatro cartas. Que salen varios, ¿cierto? Que salen varios. Pero de una misma, de un mismo aviso. Exacto. Y cuando los quieren surtidos entonces ya les damos el paquetico de avisos surtidos. Se vende igual que los paqueticos de troqueles. Perfecto. Bueno. Aquí vamos a continuar. Ya utilizamos pegante instantáneo. La dejo, profe, aplicando ahí. Contestamos una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Sofía. Sofía, ¿de dónde me estás llamando? Desde Usme. De Usme. Sofía, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me regala el apellido, por favor? Briseño. ¿Briseño? Sí, señora. Listo. ¿Tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Bueno, escucha. No alcanza a escuchar. Bueno, gracias a Sofía que se comunicó. La profesora está trabajando algo muy bonito. La quería felicitar. Ay, muchísimas gracias, Sofía. Bueno. Espero que te guste el trabajo y que lo aproveches para que los hagas. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, señor. Está bien. Profe, ese papá novil queda hermoso en esas babuchas. Queda precioso. Mire que a usted le pueden cambiar todo lo que quieran a los cojines. No necesariamente lo pueden hacer tal cual. El molde viene para hacerlo así. Sí. Pero uno le da su toque personal si quiere, ¿cierto? Sí, claro. Siempre uno a los trabajos le da el toque personal. Eso siempre y así uno haga el mismo cojín varias veces, siempre le va a quedar diferente. Y uno siempre le mete algún toquecito diferente a cada cojín. Y a cada proyecto que uno hace. Entonces. Recordemos los horarios de la, de la, de la academia. Yo manejo de lunes a viernes. Sí. De nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y sábados de ocho a una. Cuando se hacen seminarios, pues se trabaja el sábado todo el día. Todo el día. Hasta terminar el proyecto. Hasta terminar el proyecto. Por ejemplo, usted puede hacer un seminario, ¿cierto, profe? Sí, señora. Como les dan todo, entonces ahí va a estar más fácil. Saludos para Irme Puentes Aguilar, para Claudia Patricia Sáchica, para María Cecilia Moya, que también lo está viendo, Banca Blanca Vagonza, Nancy María Rodríguez, Rosa Muñoz, también lo está viendo, Caterino Laya Doncel. Saludos para ella, Patricia Daza, Gladys Gómez, Olga Quintana, Luzmería Amaya Castaño, también nos está viendo, Alejandra Castillo. Más adelante les enviamos más saluditos, si alcanzamos. Sí, un saludito para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y espero que aprovechen el, el trabajo que se está haciendo y lo puedan hacer ustedes también. Bueno, aquí lo que hacemos es, al Papá Noel le vamos a colocar las barbitas y los bigotes. Este no lleva mucho maquillaje, porque prácticamente solamente se le van a ver los ojitos. Lo que es la barba le taparía lo que es la boca y la nariz y se la colocamos sobrepuesta. Profe, no crea que sacar estos moldes necesita tiempo, por eso es que a veces dicen regálenme el molde y no, esto tiene mucho trabajo, nosotros tenemos que aprender a valorar el trabajo y el tiempo de las profes, entonces por eso ellas venden los moldes o venden el kit, si usted quiere el kit, recuerde que también van las memorias, ¿cierto, profe? O la asesora de... La asesoró por vía WhatsApp o dependiendo el ese, o también hay unos que tengo los videos, entonces se les, se les vende el, el, el proyecto. Perfecto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, señora Luz, con Caterin Olaya. Caterin, ¿cómo me le va? Pues, doña Luz, quería pedirle el favor que me permitiera dar un testimonio. Soy una de las personas que acabo de salir de la pandemia del COVID y quería de pronto permitirle que me dejara dar ese testimonio que todavía hay gente que cree que esto es una mentira y les quiero decir que por amor a Dios se cuiden. Estuve muy grave, señora Luz, casi no sigo contando el cuento, entonces quiero dar ese testimonio para que la gente, por favor, tome conciencia y se cuide. Estoy en este momento en recuperación, ya gracias a Dios ya salí de lo más difícil, entonces quería eso, señora Luz, compartirles, comentarles por qué no había podido volver a participar, porque no había podido volver a estar pendiente de su programa, pero otra vez mi Dios me dio la oportunidad. Y si Dios le dio una oportunidad es por algo bueno. Y si es cierto, muchas personas hablan y dicen eso del COVID es mentira, eso es cosa del gobierno, no sé qué. Y mire que sí, porque ya en la familia también tenemos casos de personas lejanas que han muerto por el COVID, entonces pues es importante que la gente tenga en cuenta esto. Caterina, un abrazo, me alegro que ya está mejor y que Diosito la cuide y le devuelva su salud total. Que esté bien. Muchas gracias, señora Luz, y muchas bendiciones. Y lo mismo para la tallerista, que mi Dios la siga llenando y cumpliendo de bendiciones. Bueno, que esté muy bien. Sí, profe, hay personas que dicen que esto es mentira y no, mire que toca tener cuidado porque... Sí, igual toca cuidarnos mucho y cuidar a la familia. Sí, por eso estamos con tapabocas, a veces dicen no se les entiende, no. Bueno, pues nos toca seguir todo el protocolo de bioseguridad para poder estar, que ustedes nos vean y aprendan diariamente con nosotros. Bueno, profe. Bueno, aquí estamos pegándole la naricita al santa. Se le alcanza a ver la naricita ahí, ¿cierto, profe? Sí, claro, y este pues le aplicamos calor, se está un poquito sobrepuesta, no es mucho, pero sí se alcanza a notar. ¿Qué otras babuchas aparte del Papá Noel y el Rey Noal? La de, ¿qué decía? La de la, el muñeco de nieve y el de la muñeca de la santa, la señora santa. Listo, profe, la voy a dejar ahí que usted siga pegando las piecitas. Bueno, gracias por seguir con nosotros, profe, ¿por qué no hablamos de este proyecto que está hermosísimo? Este es un atrapa sueños que está totalmente hecho en fomi. Bueno, pues aparte de los hilos que trae, pero de resto está totalmente hecho en fomi y pueden ver las flores que están hechas con los troquelados. Y el tejido también pues hecho a mano y las plumas, estamos utilizando las plumas que les estaba mostrando. Y son proyectos muy bonitos que a la gente le gustan y pues tienen significado, ¿no? Porque mucha gente lo toma estos como, como para poder alcanzar las metas y todo eso como amuletos. Ah, ya. Entonces, ahí se los pueden utilizar, los tienen en su cuarto y dan como buena energía. Listo, profe. Bueno, aquí ya terminamos lo que es el renito. Ya, profe, ya vamos a ver ahí, ya está ya totalmente terminado el reno. Yo le voy a correr por acá esto. Y ya viene a ensamblarlo, a dejarlo como va a quedar ahí. Listo, profe, mostramos cómo nos quedó ahí. Bueno, ahí nos quedó el renito. Ya está, lo pegué sobre un fomi negro y le corté con un espacio más o menos de medio centímetro para que nos dé un fondo que nos va a dar resaltar. Aquí en este cojín lo que hago es coger pintura neón de diferentes tonos. La aplico sobre, con pincel de brush y en diferentes partes le doy tonalidades. ¿Como manchitas? Como manchitas, sí, le doy diferentes tonalidades por diferentes partes del cojín y eso me le da un acabado muy bonito para que no quede liso lo que es el fomi, sino nos quede maquilladito. ¿Y qué hago? Combino con diferentes tonos. Listo, mientras tanto contesto una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmila, habla con Luzmeri Amaya. Señora Luzmeri, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Me encanta escucharla. ¿Tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? No, ella pues felicitarla por los proyectos y ¿qué le iba a decir? Se me olvidó. Se le olvidó la pregunta. Ay, Dios mío. Ah, una cosita, su merced, que si es tan amable, ¿este puede volver a mostrar la revista esa que está de lanzamiento? Sí, ya la voy a mostrar para que ustedes la vean. Esta es la última revista de Col Revista, la número 60, para que ustedes se comuniquen al 321-421-0449 y la adquieran. Mire, acá está. Los proyectos que trae, mírenlos. Vienen muñecos de todas las, y vienen incluso faccionados también para que ustedes los tengan presentes. Mire, ahí está. Y viene con todos sus moldes. Voy a mostrarles esta parte que no la habíamos mostrado, que son estos cubrecillas que tenemos acá. Mire, están muy bonitos. Está linda. Viene juego de baño, todo el juego de baño para que ustedes lo aprendan a elaborar. Viene también delantal y todo esto para las niñas. Y figuritas sueltas. Mire, muchas figuritas para que ustedes con esas figuras aprendan a decorar muchos proyectos más. Ahí está la revista. Está la número 60 de Aprenda de Haga y Venda de Col Revista. Se pueden comunicar al 321-421-0449. Le doy un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bendiciones. Que esté muy bien. Bueno, profe. Bueno, acá lo que hice, ya terminé de darle los tonos. Mire cómo queda. Se le ve un bonito acabado. Y ubiqué el muñequito, que nos quede bien ubicado, bien centradito, y empecé a pegarlo con pegante instantáneo. Ustedes lo pueden pegar con silicona también, si gustan. Yo lo hago con instantáneo acá por rapidez. Profe, me dice que esta figura sirve para muchos otros proyectos, ¿cierto? Sí, este renito ustedes lo pueden utilizar para una carpeta, para un cuadro, para hacer un colgapuertas, para muchas cosas ustedes lo pueden utilizar. A veces lo pueden utilizar para un cuadro. Sí. Un individual, un individual navideño queda muy bonito con este. Un camino de mesa también se puede hacer. O sea, la idea se les da. Recuerden que ustedes miran qué tanto puede producir esa idea que la profe les da para que, pues, aprovechen todo lo que tiene que ver con manualidades para esta temporada navideña. Yo quiero mostrarles acá, mientras la profe va pegando ahí, algunos de los Fomi que ustedes pueden adquirir con la profe. Ella misma los diseña, o sea, son diseños de ella para que ustedes se acerquen y los puedan conseguir. Mira, acá tenemos uno navideño muy bonito. Tenemos estas mariposas que están hermosas, vean, para hacer muchos proyectos. Tenemos este azul navideño. Tenemos este para decorar ahí también muchos animalitos. Se pueden decorar ahí. Están los bastones. Y de para Halloween, hay de todos los colores que ustedes quieran adquirir con la profe. Mira, ahí están los navideños. Simplemente se comunican con la profe, 313-293-8872. Y, pues, van a tener la oportunidad de llevarlos para su casa. O si quieren venderlos en su punto de venta o en los talleres, también lo pueden hacer. Mire qué belleza cómo está quedando, profe. Ahí va quedando. Le podemos hacer un puntico. Lo podemos voltear, profe, un poquito aquí a la cámara de John. Ahí está. Con negro para hacerle una especie de boquita. Esas babuchas quedaron lindas, profe. Están muy bonitas. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, profe. Ahora es con Lina Morena de Sogamoso para felicitarla por su programa. Muy bonito. Yo no me lo pierdo. Ay, muchas gracias. ¿En dónde está? ¿En Sogamoso? Sí, señora. Sogamoso, Boyacá. ¿Cómo es su nombre? Lina Moreno. Lina Moreno. Lina, si le envío una revista, ¿usted paga el envío allá? Sí, señora. Entonces, mire, entra a la página de Casabella TV y me deja el mensaje. Lo mismo, doña Rosa de Popayán, me dejan la dirección, el teléfono, número de cédula para poderles enviar las revistas hasta su ciudad. Gracias, señora. ¿Tiene alguna pregunta para la profe? ¿Le quiere decir algo? Que muchas bendiciones, que trabaja muy bonito y que sigue así, que trabaja súper hermoso. Muchísimas gracias. Lina, un abrazo, gracias por estar con nosotros. No se le olvide dejarme en la página de Casabella, donde está lo de la máquina de coser, está el correo para que me dejen ahí los datos. No pongan los datos ahí, porque todo mundo los va a ver. Ahí está el correo que dice casabellatv.1 arroba gmail.com y me dejan los datos, ¿vale? Ok, listo. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno. Listo, lo mismo las señoras que están en otras ciudades y quieren que les envíe la revista, me dan la dirección y miramos a ver a quién le podemos enviar las revistas. Profe, estos letreritos me dicen que también los vende allá, ¿cierto? Bueno, yo tengo abecedarios completos, viene todo el abecedario y ustedes recortan las letras y forman la palabra que ustedes quieran formar. Sí. Aparte de los avisos, entonces con esto ustedes pueden formar nombres, pueden formar las frases, Feliz Navidad. En este caso, por ejemplo, yo hice el Jojo y simplemente corté las letras, las fondé en otro tono y las ubico. Sí. Y las corto con un tono contrastante para, ¿para qué? Para poder darle un contraste mayor y que nos resalte. Estas las pegamos acá y nos queda muy bonito el cojín. Listo, ahí está. Entonces le podemos pegar tres, así como está el de Papá Noel. Se le pegan tres. Tres diferentes adicitos. Que la risa de Papá Noel es que aquí se está riendo, John, como si fuera la risa de Papá Noel. La risa de Papá Noel, el Jojo. Y acá también, por ejemplo, este está en otro color. Sí. Y este lo podemos fondear sobre el negro. Lo podemos colocar así, profe. No sé si salimos con estos dos, los dejamos acá. Usted tiene uno y yo tengo el otro para que ustedes vean cómo nos quedan de bonitos, profe. Se nos acabó el tiempo. Sí, señora Lumina, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y espero que hagan sus proyectos, que adquieran los kits. O los moldes, recuerden que venden el kit o los moldes. O los moldes y ustedes los hagan y aprovechen las ventas de estos en esta época. Muchas gracias, profe. Las espero ya para noviembre. Si Dios quiere, con ustedes nos vemos mañana. Si el señor lo permite, vamos a tener una clase maravillosa para que ustedes no se la pierdan. Lo va a levantar un poquito ahí. Ah, y la ganadora. La ganadora de hoy es Sofía Briseño. Sofía Briseño puede acercarse a nuestro canal y reclama el kit de FOMI, que la profe nos trajo, y unas revistas. Que tengan un feliz resto de día. Chao. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Que estén bien. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.